Somos la casa de la aprobación garantizada o te regalamos 500 dólares Así es que llama ahorita y yo mismo te voy a probar El nuevo 2013 Altima, ahora llévatelo por 0% de financiamiento Si estamos hablando de elegancia, mira nomás, ese 2013 Nissan Máxima Ahora con hasta 6 mil dólares de descuento 719-8026, somos Mirway Nissan en la 23 Avenida Ibarro Y recuerda, no me digas el M&M porque me da un coraje ¡Gracias!